Eric del Castillo compartió que este 15 de septiembre va a recibir un reconocimiento muy especial al lado de su hija Kate y por supuesto que no va a ser en México. Me van a hacer el favor de darnos el micrófono de oro, tanto a mi hija Kate como a un servidor en Las Vegas. Y de ahí vamos a pasar a visitar a Kate, estaremos ahí una semana, porque ahí anda filmando apenas y le vamos a ver el polvo. Está haciendo una película que me las dice en inglés, pues yo me quedo igual. Oye, Rafa, nada más ojalá no le vaya a pasar igual que a Verónica Castro, porque fue el micrófono de oro también. Ah, no, Las Palmas de Oro. Las Palmas de Oro, sí. Oigan, pero muy pronto Kate del Castillo va a estrenar la serie donde cuenta cómo conoció a Joaquín, el Chapo Guzmán Loera. Y parte importante de la historia es su papá, justamente Eric del Castillo. Y al preguntarle por toda esta situación, ¿será que le mandó un mensaje de agradecimiento al narcotraficante? Vamos a escucharlo. Cuando conocía al Chapo, la historia de Kate del Castillo es el título que lleva por nombre la serie autobiográfica del señor Joaquín Guzmán Loera. La actriz encabezará este proyecto donde también participará gente allegada a ella, su padre, don Eric del Castillo, y su madre, Kate Trujillo. Fíjate que se les ocurrió, pues, yo no sé, la idea o el negocio de escribir esa anécdota, de informar sobre esa anécdota, ¿no? Entonces nos entrevistaron también a nosotros, allá en la casa de Kate, y luego vinieron acá también. Y sí, sí ya, pues yo ni me acuerdo qué fecha es cuando se va a estrenar, pero tengo mucha curiosidad por verla. Reveló sí contra la angustia y el terror que vivió como padre al enterarse que su hija estaba con uno de los capos más buscados en México y en Estados Unidos. Pues sí, sí, parte de eso, parte de eso. Y sobre todo, pues, creo, creo, que se trata de la infancia de mi hija, cómo se crió, cómo estuvo con nosotros, su carrera, pues, ¿no? Y la determinación que tomó de visitar al Señor. Es al cual, al cual, y me vale, piense lo que piense la gente. Yo le estoy agradecido. No lo admiro, porque no se puede admirar una persona así. Yo le estoy agradecido porque respetó la integridad física de mi hija. En un lugar tan remoto y tan extraño, todavía seguimos padeciendo las visitas muy continuas y terroríficas de Hacienda. A pesar de que continúa la polémica en torno a este tema, don Eric da vuelta a la página y nos confesó que podría iniciar un nuevo proyecto, el cual estaría compitiendo directamente con la Reina del Sur. Sí, me están ofreciendo, me están proponiendo una marca de mezcal con mi nombre. Entonces, yo les digo, oigan, a ver, déjenme platicar con mi hija. ¿Qué tal si a este mezcal también le ponemos honor? Se está imponiendo mucho el mezcal, ¿eh? Entonces, imagínate el tequila y el mezcal por otro lado. Hija y papá. Aclaró si este negocio lo haría por dinero o simplemente por el placer de ver su nombre plasmado en un producto 100% mexicano. No vayan a pensar que es dinero lavado, ¿no? No, pues si se hace, a mí sí me gustaría, ¿cómo no? Ya, yo pensé que el tequila ya no estaba, pero bueno, qué bueno que está. Gracias, Mish. Gracias, Gus y Moni. Los quiero. ¿Qué tenemos, queridos?